¡Arriba sus puños! ¡Arriba sus puños! Bueno, seguimos acá en el Templo del Rock, en la versión 13 del Vivo Oral Rock. Estamos ahora con la agrupación Quimera de Manizales, acaban de bajar de escenario y pues vamos a hablar un poco con ellos de su trayectoria musical y pues cómo se han sentido acá en la oriente antioqueño, acá Quimera. Bienvenidos al Templo del Rock. Bueno, muchas gracias por estar pendientes del Templo del Rock y de nosotros de Quimera. Nos sentimos muy bien recibidos acá, el público es muy caluroso a pesar de tanto frío que está haciendo y de tan lluvioso clima. Nuestra trayectoria, llevamos nueve años, comenzamos como un grupo de amigos haciendo música. Entonces, continuamos con lo mismo y con toda la energía. Bueno, vienen desde el 2012, más o menos, vienen desde el 2012. ¿Qué producciones han hecho y cómo se han movido como banda a nivel local y a nivel nacional? Bueno, la banda en este momento cuenta con dos producciones. Cuenta con un EP llamado Chaos que se lanzó en el 2015, que cuenta con cinco canciones y en el año 2019 decidimos lanzar un larga duración. Tomamos las canciones de EP e incluimos otras cinco o seis canciones para complementar el álbum que se llama Fábulas et Fábulis. Bueno, el recorrido que hemos tenido, pues hemos tocado en Manizales, Grita Rock y hemos tocado en varios eventos dentro de la ciudad de Manizales y ya lo que es a nivel nacional, hemos estado en ciudades como Bogotá, como Cali y hemos estado en pueblos como Apea tocando en Roca al Viento o en Caicedonia tocando en el Taikenahu. Entonces, sí, hemos tenido gran movimiento a nivel nacional y pues esta es nuestra primera vez tocando acá en Antioquia. Entonces, estamos muy contentos de poder seguir expandiendo y mostrando nuestra música a más gente. ¡Gracias! 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 Yo me llamo Simón, pero los parás me llaman Mono. Bueno, yo soy Paula, soy la vocalista. Bueno, yo soy Sergio, yo soy el bajista y contamos también con un baterista nuevo que se estrenó hoy con nosotros, que se llama Esteban y el otro guitarrista que se llama Daniel y nuestro teclista Santiago. Bueno, Metal Sinfónico, que los llevó a generar un esquema musical de Metal Sinfónico, algunas bandas internacionales que las hayan motivado y qué bueno ver ese recorrido, porque es bueno no encontrar personas afines con un género que, digamos, a nivel mundial es muy importante y que ha pasado por etapas de ires y venires. Bueno, nos motivamos con Metal Sinfónico porque es muy melódico, llega un poco más fácil a la gente y porque inicialmente comenzamos como una agrupación de amigos cantando, entonces nos reuníamos como a cantar canciones de Therion, de Nightwish, de Epica, entonces esos son nuestros más grandes referentes, también tenemos sonidos que nos llevan a otros géneros, por ejemplo al Death, por ejemplo al Gothic, al Black, entonces tenemos influencias variadas. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, ¿cómo la estamos pasando? La temática del álbum lo lleva a uno a que son fábulas, a que son historias, a que hay fantasía, ¿qué hay más de eso? Bueno, básicamente, como se compone el álbum, queremos contar historias, mitos y leyendas, no solo de Colombia, sino de todo el mundo. O sea, no simplemente se compone las historias del pasado, sino que traemos también como historias urbanas recientes, como por ejemplo lo que puede ser la historia de la muerte de Paul McCartney, que es una leyenda urbana muy conocida a nivel mundial, sobre todo por los fanáticos de la banda. Y también traemos mitos como puede ser el Moan, que podemos hablar de sirenas, de vampiros, entonces, el Tunjo también. Entonces sí, tratamos de movernos mucho por ese tipo de temáticas en las canciones. Qué bueno, muy bien. Entonces, por último, ¿qué tienen pensado el resto de 2022? Y en las redes sociales, ¿cómo las personas pueden encontrarlos? Bueno, nosotros tenemos pensado seguir moviéndonos con nuestro álbum, Faulas et Faulis. De pronto, si sale algo más, tienen que estar muy pendientes, seguir tocando en festivales y moviéndonos por todo el país. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Quimera Sinfónic, en Instagram también Quimera Sinfónic, o Quimera Band, tenemos TikTok, Quimera Band también, en YouTube, en todas las plataformas digitales de música, en Deezer, en SoundCloud, en iTunes, en Apple Music. Por último, ¿cómo los trató el festival? ¿Cómo los trató el vibral rock en su versión 13? Es un espacio bastante bueno, la gente aquí es muy animada, la verdad, no me sentí ni tan nervioso para tocar la primera vez con ellos como banda, pero muy bonito, muy bonita la experiencia de tocar acá, muy acogedor el público también. Muy contento, la verdad. Por último, muchas gracias por estar acá en las cámaras del Templo del Rock, un saludo a los televidentes del Templo del Rock y de pronto para que nos, en el camino, más adelante nos encontremos. Listo, un saludo muy grande a los televidentes del Templo del Rock, sigan pasándola bien, sigan boleando las mechas, sigan escuchando metal, están pendientes de los festivales, apoyando la cultura metalera, rockera, en fin, toda la cultura. Gracias.